Y bueno, vamos a nuestra nota del día, porque si a usted le gusta hacer ayunos, si a usted le gusta hacer este tipo de cuidados con el tema de la alimentación, pues tenga cuidado porque se habla de estos ayunos intermitentes que pueden ser problemáticos para la salud. Seguramente has escuchado hablar sobre el ayuno intermitente, una práctica y plan de alimentación que puede atraer algunas consecuencias negativas si se realiza sin el respaldo científico ni la supervisión de un médico. El Instituto Mexicano del Seguro Social alertó por esta práctica y explicó que el ayuno intermitente es una opción de tratamiento dietoterapéutico que las personas pueden adoptar con el objetivo de bajar de peso. En la actualidad se suele hablar mucho de él en diversas redes sociales, pero se debe tener precaución si se desea implementar. Y es que el ayuno intermitente tiene el objetivo de aportar pocas calorías menores a las que las personas gastan durante el día, para que el cuerpo pueda utilizar otros nutrientes, como las grasas como fuente principal de energía, y con eso logra la reducción de peso en las medidas corporales y porcentaje de masa de grasa. El ayuno intermitente es una dieta alternativa que puede recomendarse por internet y en redes sociales por los llamados coaches de vida, se promueve sin la supervisión de los profesionales de la salud. Muchos influencers o personas reconocidas en internet pueden hacer mención a su audiencia que el ayuno intermitente es una buena opción para bajar de peso. Sin embargo, se debe recomendar que la restricción alimentaria sin la guía de un médico profesional puede llevar al cuerpo a presentar efectos secundarios diversos como sensación de hambre, irritabilidad, náuseas, dificultad para concentrarse y ansiedad. Entonces el ayuno intermitente no es una opción a largo plazo, ya que consiste en una restricción alimentaria con la que se pone al cuerpo en un déficit de calorías.